Bueno, señores, Danilo Medina sigue lanzado a las calles, sigue lanzado a las calles buscándole voto a Abel Martínez, ¿sí? Y ahora Danilo Medina se fue a la zona del puerto allá en San José de los Llanos para reclamarle a los residentes en esa zona que voten por el candidato del PLD. Le dice Danilo Medina a los residentes del puerto allá en San José de los Llanos que voten por Abel Martínez para que su vida vaya cambiando. Vamos a ver esta conversación que tuvo Danilo Medina con campesinos residentes en esa zona del puerto allá en San José de los Llanos. Como visita sorpresa yo quise transformar la vida del campo, darle de qué vivir a la gente que vivía en la zona rural. Y yo puedo decir con mucho orgullo que en mis años de gobierno los campos de la República Dominicana volvieron a ser repoblados. La gente que se fue a vivir en los barrios marginados de la capital y de las principales provincias volvieron al campo a producir porque habían conducciones para producir riquezas y prefirieron volver al campo y ir al pedazo de tierra que tenía su papá y comenzar a producir. Porque financiamos a todo el que quería, más de 300 mil millones de pesos en financiamiento a los campos de la República Dominicana. Ese es el gobierno que vuelve. Ese es el gobierno que va a instalar el compañero Abel Martínez. Yo le dije al principio que nunca hablé de política cuando venía aquí, pero hoy estoy hablando de política y voy a seguir hablando de política porque yo no estoy como presidente, sino como presidente del Partido de la Liberación Dominicana. Y lo que quiero decirle para terminar es una pregunta y luego una exhortación. ¿Quiénes de ustedes le agradecen algo al gobierno pasado? No se oye, díganlo. ¿Quiénes le agradecen? Entonces yo ando hoy, yo estoy aquí hoy como cobrador. Yo ando cobrando esos favores que ustedes dicen que le deben al gobierno del PLD. Y quiero sentirme pagado con el compromiso de ustedes. Yo quiero pedirle que me paguen votando en febrero por los alcaldes y votando en mayo por Abel Martínez. Y yo espero que lo hagan. Porque no se trata ni siquiera de favorecer a Abel. Se trata de ustedes mismos. Ese voto que ustedes van a dar en mayo no es por Abel, es por ustedes. Si ustedes quieren que vuelva a florecer lo que hicimos, hay que votar por Abel. Ahí está Danilo Medina llamando a los campesinos que él visitó en las visitas sorpresa. Lo está llamando ahora a pagarle votando por Abel Martínez. Esa es la petición que le está haciendo Danilo Medina Sánchez a los campesinos de allá, de la comunidad El Puerto, en San José de los Sillanos. Y esto lo está repitiendo el expresidente Medina yendo a diferentes localidades del país, buscando que el gobierno del PLD, que los éxitos que tuvo el gobierno de Danilo Medina sirvan para impulsar la candidatura de Abel Martínez en el PLD. Así anda, así anda el expresidente Medina, haciéndole campaña a Abel Martínez.